Durante una reunión que sostuvieron representantes de las tiendas H&B, Mi Tienda y Cáritas de Nuevo Laredo, se afinaron detalles de la gran posada del compartir que se realizará este próximo sábado 2 de diciembre en el poniente de la ciudad. Dicha reunión se realizó en las instalaciones del Banco de Alimentos de Cáritas este jueves y fue presidida por el presidente de Cáritas local, predvítero Rogelio Lozano Alcorta. La directora de Cáritas, Elda Elizondo, dijo que además del alimento, los asistentes podrán disfrutar de música, juegos para los niños y mucha diversión. También se entregará una cobija por familia, un juguete para cada niño y su bolsita de dulces. El evento se efectuará en el Poliforum La Fe a partir de las 9 de la mañana y a las 12.30 del mediodía se servirá la comida. Los boletos se entregarán en la oficina de Cáritas ubicados en Iturbide y Comunfort en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes y en diferentes parroquias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!